Es un deporte que se juega de 11 en equipo, pero bueno, vos fuiste quien hizo que hoy Platén se ganara, ¿no? Bueno, creo que, bueno, en lo que respecta a mí en la tarea del arco, cada uno creo que tiene que estar preparado para lo que le toca, para la función que le toca cumplir adentro de la cancha. Por suerte hoy las que fueron las pude sacar y nos sirvió para ganar, que hacía mucho que no lo podíamos hacer y bueno, un anímico que la verdad que venía muy golpeado, muy dolido. Hoy nos sirve para, bueno, por lo menos levantarnos un poco y darnos esta alegría de sumar de tres. Y decime una cosa, bonito, ¿cómo se hace para mantener el ánimo cuando, ya como hoy está Platense, no juegas por nada y vemos tus ganas, tu dedicación, tu esmero y todo lo que le pones cuando vas hacia el arco? No, bueno, es lo que le contaba recién a tu compañero, yo lo siento como un trabajo y esa responsabilidad trato de cumplirla al máximo, me brindo todo lo que soy principalmente por mí para no recriminarme nada a mí mismo y creo que cada partido uno tiene que demostrar por qué lo quisieron traer, por qué confiaron en uno para venir a un club tan grande y también por respeto a mis compañeros, para mí, cada uno creo que es una autocrítica personal que a mí no me va a dejar tranquilo si yo voy a mi casa sabiendo que puedo haber hecho un poco más por lo menos desde la gana y desde lo motivacional y desde la concentración. Hoy sacaste tres pelotas que el contrario la gritó como goles, una en el arco que da de espaldas a la vía y dos ahora lo último en el arco que da la general Paz, difíciles, ¿no? Sí, bueno, como te digo, por suerte me tocó poder sacarla, nos sirvió para que ganemos Bueno, es cosa del puesto que hoy por suerte salieron bien y nos sirvieron para ganar Como digo yo